El primer golpe se lo mandaron a ella, ¿no? Un poco para desequilibrarla, ¿no? O sea, yo entiendo lo del video de ayer del hijo en el contexto del debate. A ver, lo del hijo a mí me parece absolutamente reprochable. Yo creo que ninguno de los familiares debería estar relacionado a la elección ni ser utilizado para fines electorales, y me parece que así ya lo salió. Pero alguien de la campaña de Claudia o de Morena lo filtró con ese propósito. O de Movimiento Ciudadano, porque también, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, como también se decía ya en tercer grado, no nos vamos a poner a discutir alineados. De eso, Chilcalves, lo que se espera es que salga como un pitbull, como un gallo de pelea a intentar desestabilizar a Claudia. Yo no creo que eso, como señal Luis, sea ganar para Xochitl. Aquí voy a decir una obviedad, pero uno no ve los debates como público para ver cómo una de las candidatas destruya a su adversaria. A ver, ese es quizá un tema relacionado con el morbo, pero lo que uno debería ver en los debates o debería buscar en los debates es quién puede ser presidente de la república. Porque lo que vamos a ver el domingo no son a las dos candidatas por el título mundial de boxeo, sino la próxima presidenta de la república. Entonces, no hubiera, digamos, confrontación de ideas, de puntos de vista, pero que se guardara una civilidad básica. Y hace tiempo no está presente en la vida pública mexicana. ¿Pero eso no le beneficia a Claudia? O sea, porque, a ver, déjame ponerlo así. Si ustedes fueran el equipo de Xochitl, ¿qué estarían diseñando ahorita? O sea, a ver, Xochitl, este es el momento, faltan dos meses, este tiene que ser el punto de inflexión. Una estrategia convincente. Ya le dijo a la gente, sus propios electores, deja de atacar y propone. Y por eso yo tampoco creo que atacar, a lo mejor, pues ganaría a algunos como tú, que les gusta, o a quienes les guste el pleito, ¿no? Y ver a una persona destruir a la otra. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política. A dos días, el domingo 7 de abril, ¿qué esperamos los mexicanos del debate presidencial? Aquí está Blanca Heredia, Vanessa Romero y Luis Calles con Leo Zuckeman, dándolos por menores de cómo llegan los candidatos, las propuestas, el temple, la carisma, la habilidad, en fin. Escuchemos las opiniones de estos panelistas que, insisto, creo que le gusta la guerra sucia a Leo Zuckeman, igual que a Luis de la Calle, porque quiere un debate, pero casi, casi a golpes. Y aquí comparto con ustedes estos comentarios. Veamos. ...que este es un debate fundamental para la campaña de Xochitl Galvez. Este debe ser el punto de inflexión de Xochitl Galvez, sí o no, Luis. Bueno, los debates obviamente son importantes. Generalmente no son definitorios de una elección. Sí. Generalmente no mueven la aguja. Hay algunos debates que han movido históricamente la aguja. Sí. Y los debates siempre son una oportunidad para el que va atrás. Exacto. O sea, clarísimo. El que tiene las de perder es el que va adelante. El que tiene las de perder es el que va adelante, pero también la tiene más fácil, ¿no? Sí. Porque el que va adelante, o muy adelante, en este caso, Claudia tiene hoy en día, según las encuestas, un margen importante. Sí. Sobre Xochitl, seguramente ella va a tener una estrategia de no cometer errores. Claro. Porque dice, oye, si yo no cometo errores y no pasa gran cosa... Sale ganando. Salgo ganando porque se mantiene el margen y no se convierte en un punto de inflexión. Exacto. Del otro lado, Xochitl tiene el incentivo inverso, ¿no? Correcto. Xochitl necesita que se convierta en una especie de punto de inflexión y no solamente para convencer al público en general, sino también para inyectar la energía a su propia campaña, a los partidos políticos que la apoyan, a la comentocracia y un gran etc. Yo creo, Vanessa, que tiene que salir a atacar Xochitl, y por eso me explico el video de ayer de su hijo, un poco para decirle que el primer leñazo, el primer golpe se lo mandaron a ella, un poco para desequilibrarla, ¿no? O sea, yo entiendo lo del video de ayer del hijo en el contexto del debate. A ver, lo del hijo a mí me parece absolutamente reprochable, yo creo que ninguno de los familiares debería estar relacionado a la elección ni ser utilizado para fines electorales, y me parece que así ya lo salió. Pero alguien de la campaña de Claudia o de Morena lo filtró con ese propósito. O de Movimiento Ciudadano, porque también, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, como también se decía ya en tercer grado, no nos vamos a poner a discutir la autoría del acto, sino a reprocharlo. Lo mismo, vaya que estén alineados. De Xochitl tal vez lo que se espera es que salga como un pitbull, como un gallo de pelea, a intentar desestabilizar a Claudia. Yo no creo que eso... Aprobarla, ¿no? Pero yo no creo que eso, como señal Luis, sea ganar para Xochitl. Aquí voy a decir una obviedad, pero uno no ve los debates como público para ver cómo una de las candidatas destruya a su adversaria. Ah, sí. A ver, ese es quizá un tema relacionado con el morbo, pero lo que uno debería ver en los debates o debería buscar en los debates es quién puede ser presidente de la República, porque lo que vamos a ver el domingo no son a las dos candidatas por el título mundial de boxeo, sino la próxima presidenta de la República. Pero en fin, me parece que sería un ejercicio en el sentido de rebasar los dos roles, los de hombres y los de mujeres. Quizás poner la vara demasiado alta, pero eso es a lo que yo aspiraría, a que nos mostraran como otra manera de discutir, en donde hubiera, digamos, confrontación de ideas, de puntos de vista, pero que se guardara una civilidad básica que hace tiempo no está presente en la vida pública mexicana. ¿Pero eso no le beneficia a Claudia? O sea, porque, a ver, déjame ponerlo así. Si ustedes fueran el equipo de Xochitl, ¿qué estarían diseñando ahorita? O sea, a ver, Xochitl, este es el momento, faltan dos meses, este es el, tiene que ser el punto de inflexión. Es una estrategia convincente, ya le dijo a la gente, sus propios electores, deja de atacar y propone. Y por eso yo tampoco creo que atacar, a lo mejor, pues ganaría a algunos como tú, que les gusta, o a quienes les guste el pleito, ¿no? Y ver a una persona destruir a la otra. La metáfora que se me ocurre es así dejarlo de pensar. Creo que tiene algunos elementos a su favor. No me parece que meterse, por ejemplo, en el terreno técnico necesaria, porque aunque ella sea ingeniera... ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y lo pongo sobre la mesa, lo poco que han criticado a Claudia Sheinbaum por el tema de la línea 12 del metro. No ha sido un tema. Y a mí me parece que ese es el tema con el que pudieran atacar a eso. Podrían atacar. Podría ser una manera de mirar, si me permiten nada más, opinar sobre el video del hijo de Xochitl Gález. En lo general estoy de acuerdo, Vanessa, contigo, de que sabe mal, está mal utilizar a los hijos, a las hijas, a los familiares. Pues sí quisiera hacer dos apuntes con respecto a este caso específico. Es hijo y no padre. Dos, es un adulto, son tres cosas, y tenía un puesto en la campaña de su madre. En esa condición, Xochitl Gálvez y él mismo se arriesgaron a que siendo una persona pública, con un cargo público, que en parte vive del erario porque reciben dinero de todos los mexicanos para llevar, bueno, pero hacer posible toda la campaña, ¿no? Y la verdad es que sí me pareció, pues por decirlo menos desafortunado, el contenido del video, lo que nos revela de un chico, de una persona joven, un hombre joven. Clasista, en title, como se diría. Manifiesta, pone en acción, ¿no? Hace una especie de actuación de algunos de los peores características de las élites mexicanas. El desdén absoluto y el desprecio por las personas de menores ingresos, de diferente color de piel, la soberbia, la prepotencia, el sentir que todo lo merecen y todo lo valen. Y, insisto, normalmente me parece que estaría mal utilizar a la familia, pero en este caso, este joven... Sí, sí, se entiende. Ahora, yo creo que el control de la ayuda fue el correcto, ¿no? Y además ser hijo, ¿sí? Es distinto que ser papá. A mí me parece que no podría nunca nadie culpar a un hijo por el papá que tuvo. Es que eso no lo escogió. En cambio, un hijo o una hija, ¿sí? Primero, uno lo escogió. Dos, uno, lo crió y lo educó. Y hay alguna parte de ese comportamiento, de ese joven, ¿sí? Que algo revela sobre su casa. Ahora, yo sí creo que el control de daños... O sea, el video es patético, sin duda, pero el cuate lo reconoció, lo reconoció, se disculpó y renunció a la campaña. Creo que... Pero quiero que quede claro. Habla mal también. Habla mal de Xochitl Galvez como madre. A ver, va Luis. A ver, yo creo que podemos juzgar a Xochitl Galvez por nepotismo, por haberlo nombrado de inicio como parte de su equipo de campaña, y podemos juzgarlo muy duro a él por clasista, por prepotente, por llamar a los guardias, gatos, cometacos. Eso, lo que yo no creo es que haya proporcionalidad, porque lo que está padeciendo este adulto es un juicio lapidario que lo va a seguir, pues, toda su vida. Creo que hubo un buen control de daños, entre comillas, porque después salen a desmentirlo, que es mentira lo que está diciendo, y, pues, él aplaude una renuncia, que la verdad es que renunció a ser portero suplente, pues, renunció a un puesto muy menor, ¿no? Bueno, pero, o sea, me parece que toma la responsabilidad. En este país, donde la gente... La renuncia, eso a mí me parece que... Donde la gente no se hace responsable de sus actos, decir, a ver, la regrae, renuncia, se acabó. Eso está bien, pero parece que renuncia con mentiras, ¿no? Porque después sale nuevamente este comunicador en la noche con pruebas de lo contrario, ¿no? Que no había sido así. Luis, ¿tú querías? Una persona como yo. Y además también, yo sí quisiera ver a Xochitl atacando, criticando, confrontándose, enfrentándose a Claudia, para ver cómo reacciona Claudia. Sí, se engancha. Bueno, por eso. A ver, si se engancha o no se engancha. Y si se engancha, ¿cómo se engancha? Porque hoy se dice eso, ¿no? Que Claudia tiene que administrar su ventaja, que es un concepto muy etario como medio primo hermano del nadar de muertito. Pero pues tiene su... Ya dijimos que era el catenacho. El catenacho. Pero pues tiene su complejidad, ¿no? O sea, es ir administrando qué temas quiero apuntalar, cómo maximizo mi impacto, si me engancho o no me engancho. Pero tú como elector no quisieras ver a la que probablemente sea la próxima presidenta bajo estrés, bajo un ataque, ¿cómo reacciona? Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que mayormente la estrategia será no engancharse. Yo creo que eso, claro. O sea, te dicen no te enganches, pero somos de carne y hueso, ¿no? Pero el papel de Álvarez Maynes creo que puede ser importante en este... Ver cómo reaccionan frente a un ataque en tiempo real. Claro, claro. Mi predicción con respecto a Claudia, vista su enorme disciplina personal, es que va a ser un ejercicio de contención. Si yo le pudiera aconsejar, diría, vete por el lado de la ironía. No sé qué tanto le dé, no tiene una personalidad que dé por ahí, que es una de las cosas, por ejemplo, que hace espectacularmente bien Andrés Manuel López Obrador. Sí, con la atención de sí misma. Exacto. Esa sería, desde mi punto de vista, una estrategia ganadora. Pero me parece que donde van a concentrar, o se concentrarían las baterías de un equipo de campaña en relación a este tema, es no te enganches, como bien dice Vanessa. Sí, no te enganches. No te enganches. Ahora. Lo que quieras. Entonces, sí es muy importante el post-debate. Sobre todo, es importante otra vez para Xochitl. Sí. O sea, porque Xochitl es la que tiene que subir. Es que es que... Y es la que necesita maximizar la exposición mediática. Sí, sí, sí. O sea, porque Xochitl tiene relativa poca exposición mediática. Sí. Porque empezó mucho después que Claudia, que llevaba en un... Ahí está, amigos. Parte de la... De la mesa de análisis con Leo Zuckeman. Y aclara algo muy importante. Aquí lo que esperamos nosotros los mexicanos son las propuestas, eh... El sustento de las propuestas. Y pleitos, este... De mercado, como hay en el Senado, Olivia y Tellez y quienes representan, se me hace que aún se le ve el rating. La intención del debate no es eso. La ventaja cómoda que tiene la doctora Sheinbaum, pues no aduce de que vaya confiada. Es una mujer muy preparada. Con temple, con elegancia y sobre todo con educación. Aquí lo contrario a la senadora de la oposición. Bueno, y veremos, ya estuvo lanzando advertencias. Ya no va a ser 65 y más, va a ser 60 y más las pensiones. Pero, 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 no todos. Va a haber un proceso, un cambio que tiene planeado Sochi y Gables. Si es que llega, que lo dudo. Y hay cambios muy radicales en el aspecto en que el equipo que la respalda simple y sencillamente son innombrables, como el PRI y el PAN. Mándenle sus opiniones, amigos y amigas. Yo soy Francis y les invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!